Hola que tal amigos y amigas piratas de Sea of Conquest, soy Darth Knight y hoy hablaremos del evento Chanchullo de la Banda. ¡Comenzamos! Como hemos comentado en la introducción, hoy vamos a hablar del evento Chanchullo de la Banda. Pero antes de continuar, quiero recordaros que para seguir subiendo este tipo de contenido, tenéis que apoyar mi canal dándole a like, suscribiéndoos y compartiéndolo con todos los que podáis. Ahora sí, vamos a entrar aquí en el tablón de eventos, nos vamos al Chanchullo de la Banda y aquí tenemos el evento. Bueno, vamos a entrar en la información del evento, ¿vale? Nos dice que es un evento de banda con el objetivo de reforzar la unidad y el compromiso de los miembros de la banda, que para poder participar tiene que ser buque nivel 8, pertenecer a una banda, que tenga más de 10 miembros, que se ganan puntos individuales por completar pisiones y luego puntos que suman a la banda. Aquí te explica dónde puedes recoger las recompensas. Vale. Luego te habla de las clasificaciones y de las recompensas. Aquí un poquito más abajo. Te dice dónde está la tabla de clasificación. Un poquito más abajo, ¿vale? Si abandonas la banda durante el evento... Ah, cambio de banda. Vale, que si te cambias puedes seguir haciendo misiones, puedes seguir recogiendo los premios, pero no dos veces del mismo renglón. Y te dice que hay cinco categorías de clasificación de banda. Bronce, plata, oro, diamante y calavera. De sangre. Vale. Bueno, ascensos y descensos para las siguientes temporadas... Bueno, para las siguientes eventos. Vale. Y eso es todo sobre la info del evento. Vale. Aquí están aquí, como nos decían, está la clasificación de la banda, arriba a la derecha, ¿vale? Y la individual. Podéis pasar de una a otra. Las recompensas de individuales por posición. Y aquí están las recompensas de banda por posición. Vale. Aquí en el pergamino tenéis las misiones, ¿vale? Las dos primeras, ¿vale? Veis que tengo una aquí que pone 150% y pone abajo exclusiva. ¿Veis que pone exclusiva? Son exclusivas para cada jugador, ¿vale? Las dos primeras. Y dan más puntos. ¿Veis? En esta os dan 1800 puntos. Dice que da un 150% más de puntuación que las restantes, ¿vale? Y las restantes, pues ya lo veis. Dan 400. Vale. Dan... Hay de varias cantidades de puntos. Esta, por ejemplo, da 4800. Es de comprar lotes, packs que tengan esmeraldas. Esta es de gastar esmeraldas. Da 1200. ¿Vale? Y luego os voy a explicar, ya de cara a los R4 y R5, arriba a la derecha hay unas flechitas, ¿vale? Si le dais a las flechitas, vais a poder quitar esa misión. ¿Vale? Esto es muy interesante por si sois free to play toda la banda. Pues para aquellas misiones, como hemos visto, de gastar en packs dinero para que te den la misión, lo vais a poder quitar. ¿Ve? Mira, aquí en la esquina, ¿vale? Ves, pues renovar misiones actuales. Le dais que sí y se gira. Se gira y hay el periodo de enfriamiento de 15 minutos hasta que salga la siguiente misión. ¿Vale? Y así, pues evitáis que estén mucho rato misiones que nadie usa o que nadie va a coger y perder el tiempo. Después tenéis 5 intentos más 2 extras, ¿vale? Que se compran con gemas. ¿Veis? Aquí tenéis el primer intento extra son 50. ¿Veis que me ha subido a 5? Y el segundo son 100. ¿Veis? Me sube a 6. ¿Vale? Como yo ya tengo una seleccionada, pues serían los 7 intentos diarios. Lo suyo es hacer los 7 intentos siempre que se pueda. ¿La manera de conseguirlo? Pues bueno, le dais a ir. El mío es de donaciones. Me voy a la banda. Me voy a donaciones. ¿Vale? Ahora tengo 4. Pues le doy a las 4. ¿Vale? Y cuando vuelva, pues veréis que ya se me han sumado las 4 donaciones que he hecho. ¿Veis? Ahora tengo 7. Tengo que completar 40 para que me den los 1.800 puntos. Podéis entrar de dos maneras al evento. Podéis entrar en el tablón de eventos chanchullo de la banda como acabo de hacer ahora. O os vais a la banda y en el tablón de la banda arriba, ¿veis? Tenéis un cartelón. Le dais y entráis directo. ¿Vale? Aquí hay la categoría de la banda. A ver si nos da más información. Ah, nos dice que hay 5. Y los ascensos y descensos. Vale. Aquí en el pergamino podéis acceder a las misiones, ¿vale? Si tenéis una seleccionada. Si no tenéis ninguna seleccionada, os sale una cruz, ¿vale? Donde tenéis la misión. Bueno, esta es la tabla de recompensas. ¿Vale? A la izquierda tenéis las recompensas de banda. ¿Vale? Os ponen los puntos y a la derecha tenéis las recompensas individuales. Como podéis ver, pues van en franjas de 400, 500. Si hacéis las misiones que os dan más puntos, pues avanzaréis más rápido con el menor número de intentos. La verdad que no es un evento difícil, pero tiene su cosilla. ¿Vale? Entonces, os preguntaréis, ¿cuál es la mejor manera de afrontar este evento? Bien, pues yo os diría que la mejor manera de afrontar este evento es que hagáis el mayor número de puntos en el menú número de intentos para poder subir en la clasificación lo más arriba que podáis. ¿Vale? Lo que hablábamos antes. Que os fijáis, las exclusivas te dan muchísimos más puntos. Comenzar por ahí. Si las podéis hacer, hacedlas. ¿Vale? Luego tenéis otras que os dan 800, otras que os dan 1200. Intentad hacer también las misiones que podáis hacer inmediatamente. Para no tener que estar esperando horas, horas y horas en hacerla. ¿Vale? Veis aquí lo que os decía. ¿Veis? Aquí hay tres juntas. La dorada 1200, la azul 400 y la morada 800. ¿Vale? Fijaros en el fondo del color de la misión. Que los R4, por favor, que si ven misiones que llevan mucho rato, que no se seleccionan o que son de gastar mucho dinero o muchas gemas, cambiar, quitarlas rápido de ahí para que en 15 minutos vuelva a salir otra y otro compañero tenga la posibilidad de seleccionarla y de hacerla. Porque si lo hacéis de esta manera, ¿vale? Y un trabajo y un esfuerzo de banda, siempre vais a estar en el top 1 o top 2 de la clasificación. ¿Vale? Siempre habrá gente que invierta dinero y esté por encima vuestro de manera individual. Pero si tienen pocos que inviertan dinero y vosotros tenéis muchos que sean activos y hagan las cosas bien, vais a estar vosotros por encima y os vais a llevar mejores resultados. Recompensas que ellos, ¿vale? Entonces, no me voy a alargar más en este evento. Espero que os haya servido de ayuda para saber cómo afrontar el evento y tener las cosas un poquito más claras. Y si os ha gustado el vídeo, recordad que lo único que tenéis que hacer es suscribiros al canal, darle like y compartirlo en todas las redes y con la máxima gente que podáis. Así que un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.